Hola, ya tenemos nuestro primer instante doja, madre mía, estamos que lo pedamos. ¿Cómo vais? ¿Cómo lleváis el confinamiento? Ya parece que se acaba, pero no. Ya está nuestro querido amigo Falo. Hoy tenemos a Napier y a Lorena, de Mi Peltopía, y como siempre antes, pues vamos a tener a nuestro colaborador de cabecera, el señor, el doctor Falo Power. Madre mía, cinco personas ya y no he empezado todavía ni a hablar. Ya está Falo pidiéndome de entrar. Vamos a darle. Creo que se me ha roto el físico. Creo que por eso ha sido así un poco liada al principio. Hola. Hola, ¿qué tal? Cinco personas ya. Ya puedo estar. Claro, tú antes no entres, no te rebas. No, no es. A mí me gusta. Ay, saludos de Chile. Saludos de Chile. Hola, Chile. Y Quique. Hola, Macarena. Hola, Macarena Verdugo. Bueno, pues, que creo que se me ha roto el frigorífico, por eso no te he cogido el teléfono, Falo. Que a estas siete personas le interesa muchísimo, pero sí. Ya hay una que no le interesa. Ha dicho, no, no, yo para ver frigoríficos no entro. Que se te ha roto el frigorífico y claro, que te la tienes que comer todo. Efectivamente. Qué problema, eh. Pues nada. Y nada, pues cuéntame. Pues he estado pensando, y no se me ocurría nada. Para contar algo. Llevamos para dos meses y... Y esos son dos meses a cuatro semanas, son ocho, veinticuatro programas de estos. ¿Cuántos llevas ya? Yo no los he contado. Y respecto a lo que me he contado, o sea, pues veinte programas ya. Y ya es que no sabemos de qué hablar. Claro, a mí se me ha ocurrido un chiste. Y es que, por ejemplo, no sé si te has enterado, ¿vale? No tiene nada que ver con juegos de mesa, pero bueno, es un poco friki. No sé si te has enterado que el... Que lo de las fases de la desescalada, que va a haber veces que, por ejemplo, Málaga y Granada igual no pasan a la fase uno. Sí, hay que mandar salvar Málaga al 1, 2, 3, 4. Ojalá, ¿eh? Y espero que la semana que viene, y espero que la semana que viene dejen de nominarla. A mí me molaría muchísimo que cuando estén decidiendo, a lo mejor estén todos los de la Diputación de Málaga, estén decidiendo si va a pasar a la siguiente fase o no, que haya un nota al lado que le diga, ¿quieres que te la pase yo? Como en los recreativos. Tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser de los 80 y muy grande, nunca nos saludáis. Hola, Ian 512, hola a los cerros de juegos. Nunca saludamos, yo es que no sé leer y hablar a la vez, quiero decir, tengo esa tarita y otras muchas que ya iréis descubriendo. Hola a todos, gracias por venir a 10 personas que hay aquí. El caso es que veo todo lo que dices, lo veo bien, también veo que, por ejemplo, quiero mucho a la gente de Madrid y están diciendo allí de poner ya la fase 1. Sí. Yo diré que Málaga no, Málaga no, porque no está propuesta, pero bueno, es que se lo va a hacer. Málaga no, porque esto solo tiene 60 minutos, Ian 512. Os decimos a todos bienvenidos y tal, al principio. Bueno, lo dice Carmelo, después lo he dicho yo. Claro. Yo digo cuando todavía no hay gente viendo esto, ya si no lo pilláis. Bueno, total, que estaba pensando en películas de sobrejuegos, pero resulta que me has dicho que viene la gente de Mibeltopía y que se enrollan más que una persiana a la criatura. Entonces, pues, al final, en lugar de hacerlo varios juegos, pues para uno, ¿no? Ahora hacemos... Pero lo podemos hacer largo, porque justo antes, cuando yo le he dado a empezar directo, me han escrito, oye, dame cinco minutos. O sea que yo creo que podemos hacer lo que queramos. Bueno, pues al principio vamos a hacer una película... Joder, ¿y que alguien es que ha escrito mucho? Joder, claro, es que... De la actualidad de los grupos de juegos PIN & PLAY, existencia de grupos donde se comparten scans de juegos de mesa. Bien, como rolero te diré que el problema de que haya gente que se escane en juegos de mesa es infinitamente inferior al problema de que haya que la gente se escane en PDF. Sí. Y existe mucho, pero no pasa nada. Siempre te puedes comprar una versión china del juego que más te mola por 10 euros en Aliexpress. O sea, es de reconocer que yo hay veces que me he gastado más dinero en un print and play de lo que costaba luego original. De esto que te pones... Claro, le he tenido que meter ahora de trabajo después para recortar y troquelar y... Pero que en general piratería mal para todo, es decir, todo el mundo va a intentar siempre... Bueno, todo el mundo no. Hay gente honesta en Suecia, pero el resto del mundo va a intentar siempre pillar lo que... Hay veces que es por necesidad y hay veces que es por vicio. Y me voy a decir, en general, no le voy a pagar un euro, le voy a pagar cero. Porque he averiguado un truco y tengo que decirle a mi 15 minutos dándole a links, enlaces, no sé no sé cuántos, y hablar con un señor de Tetuán y entonces ya consigue hacer... Ha perdido 6 horas de tu vida, pero te ha ahorrado pagar ese euro por un PDF o algo así. Es que en realidad lo que dice es que al final la piratería está jodiendo a todo el mundo. Quiero decir que mientras más cosas te piratees, menos industrias hay, más complicados es para todo el mundo. Entonces, yo qué sé, y que luego intentar imprimirte y hacer movidas con juegos, cuando la mayoría de nosotros tenemos ahí cien juegos sin jugar, dices, pues encima me voy a entretener en recortarlo y pegarlo y todas las cosas. Eso tiene que joder más todavía, o sea, tú lo coges, lo recortas y después no lo juegas. En lugar de tener un juego así molón, aquí lo que tienes son cajas de zapatos con rotulador pones, incluso le puedes poner fleja y por fuera, que parezca que está precintado, pero nunca lo hayas jugado igualmente. Tienes cajas de zapatos o de botas detrás que pones Zombieside, porque he hecho un final play de Zombieside y no la jugo nunca. Y vos que es Zombieside, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué está mirando? ¿Algo técnico? Estaba escribiendo, que me ha acordado. Lo que íbamos a hacer hoy. Eso. ¿Qué está? Que íbamos a hacer de varias películas, lo que uno da tiempo de hacer de varias películas de juegos, pero al principio se ha ocurrido. No sé si al resto les pasa. Va con un poco de retraso. Mi mujer me lo dice a menudo, tengo que leer algo. Me podría intentar quitar la Wi-Fi, no sé. Total, que... Ponte con los datos, como diría Carolina. Me voy a poner con los datos, como dice Carolina. ¿Ya va? Madre mía. ¿Cómo ha sabido solucionar la papeleta? Aquí no se ha notado. Un fotograma no tiene la gorra y ahora tengo que estar en la oscura esto. Total. ¿Qué se me ha ocurrido? Ahora sí. Que se me ha ocurrido. Total, que... Que se me ha ocurrido hacer películas de un juego. Y resulta que existe una película de un juego que es tan mala y tan desesperante que he vuelto a verla hoy, que es la película de Años and Dragons. Que he hecho tiene una segunda parte que es pero aún, pero da igual. La primera es tan mala, con un Jeremy Iron que hace de mago... De mago que hace más papientos que Rafael en una gala de fin de año. Y un montón de personajes completamente descelebrados que dan mucha pena durante una hora y 46 minutos de lectura. que vamos a hacer una película con los peores detalles que vamos a poner en una película y aún así seguro que es mejor que la película de Años and Dragons. La Sinopsis Regina es un grupo de desgraciados que no sirven para literalmente nada. Lo demuestran a lo largo de algo más de una hora y media. A pesar de que son enemigos mortales, son Jeremy Iron, exagerando malos gestos que Rafael, que a la de fin de años, y Cotto Mandamoro. ¿Cómo lo habéis visto? Son los enemigos mortales, no es broma. Yo me acuerdo que fui a verla al cine hace, lo que sé, esa película tiene años como si no hubiese un mañana, y recuerdo que se me quedó grabado a fuego que de la basura salía el enano. Es decir, pasaba un montón de mierda, de repente salía el enano con su armadura en plan, ¡Hola! Sí, está muy bien. El enano tenía grandes frases como, ¿para qué quieres una selfa si puedes tener un enano de 120 kilos con una barba de la que tiras fuerte? ¡Fuerte, fuerte! Esos son los dinálogos del enano que le pusieron cosas así para humillar al pueblo del enano. Total. El protagonista indiscutible de esta película, que tiene que intentar ser lo peor, y aún así mejor que lo original, el protagonista debería ser Nicolas Cage, haciendo de tabernero de 20 años. Chico joven de 20 años. Con pelucón a los... A los... A los God Riders. Es que... Es que... Vamos a empezar a decirlo desde ya. Vamos a intentar hacer un drama social. Claro, claro. O una muy mala, la típica serie adolescente, de adolescentes, que también encajaría muy bien en... No, que de entrada ya te engañes. O sea, te pongan daño al dragón por todos lados, que sea como el Imperio del Fuego. ¿Te acuerdas que tienen los pósters esos de los apaches contra los dragones? Y después nunca... Esa es una escena que solo aparecen los pósters. Pues igual, el daño al dragón por todos lados, el póster cuando llega, no hay nada de daño al dragón. Puede parecer un enano que va a la taberna del Serete. Está, está. Que tiene un problema, un drama muy grande, porque su hija quiere ser filóloga y él no puede pagárselo. Por ejemplo. Es que la niña quiere estudiar en la academia de los artistas y eso vale dinero. Quiero decir, el tío ahora mismo con la taberna pues está empezando y no le termina de ir bien y demás. Con 20 años su hija puede tener ya 15. Con 20 años en esa época su hija puede tener ya 15, sí. Sí, claro. Es que en esa época eran muy locas. Necesita una escena de 45 minutos de introspección en blanco y negro y una sola toma en la que el artista habla con sus padres muertos que le proporciona una iluminación. Algo que le cambia completamente la vida. Pero eso tiene que ser una sola toma de 45 minutos, una conversación muy fría. Yo metería de amigo de la chiquilla metería un medio orco para tocar también el tema racial y eso. Yo no sé cómo tú lo veo. La hija puede ser Sandra Bullock. Hostia, sí. Sandra Bullock haciendo de hija de Nicolás Cage. Yo lo veo. A mí me gusta de entrada. ¿Qué más? ¿Alguna chorrada más que no ocurra para... Para mí, ¿no es que sea uno así mejor que la película original de los oyentes son dragos? Mejor que la... Le voy a poner un enlace. Le voy a poner un enlace. Hay una versión pirata en YouTube, pero es que no creo que nadie va a intentar cobrar o pagar por ver ladrones. Ya va a haber gente con curiosidad por ver la mierda de películas. Pues escúchame, hacemos una cosa. Ponemos el enlace en los comentarios y lo dejamos aquí. Si es que lo que podamos decir nosotros de nuestra versión de Dungeons & Dragons de la película va a ser infinitamente mejor que lo que ya se ha hecho. Vale. El doblaje tiene que ser diferente. También va a tener su parte musical. Tiene que ser diferente a los dobladores de la parte hablada de a los dobladores de la parte cantada. O sea, es muy importante. Y aún así será mejor que la película original de Dungeons & Dragons. ¿Alguna cosa más que quieras comentar? ¿O qué pasa a otro juego? ¿Queda hacer una versión del Viticulture? ¿O de...? No, han entrado ya la gente de mi pelto pie. Entonces yo creo que lo dejamos aquí en plan hardcore. Y ya está. Bueno, como último apunte. Yo metería de doblador al del canto del logro. Que le quedó muy bien en la versión de Hardcore. Pero ¿haciendo de Sandra Bullock o de Nicolás Cage? De Sandra Bullock. O sea, básicamente las dos horas y 45 que dura la película son solo conversaciones entre Sandra Bullock y Nicolás Cage. Entre ellos y el resto de la gente son figurantes que no hacen nada. O sea, hay gente que toque que haga así como si toque un decorado de fondo muy triste todo como si fuera un figurante y ya que quiera como si estuviera haciendo cosas hablando así como miento repetido. Pues nada, os quiero mucho. Pásatelo muy bien con la gente de Mi Peltopía y ya está. Yo dije que esperaba una sorpresa y es porque hoy se decidía si había ampliación del estado de alarma y lo mismo no había necesidad de tener esto porque ya no estamos en el estado de alarma y la gente estaría fuera fornicando y prendándole fuego a las cosas que es lo que hace la gente cuando sale. Pero se ha seguido para adelante entonces vamos a seguir con esto ya hasta el infinito y más allá. Os quiero mucho pueblo. Hasta luego. Hasta luego. Mira, se ha quedado aquí. Ay, no, coño, es que lo había dejado yo parado. Qué tonto. Lo había dejado yo parado el chaval. Digo, se ha quedado aquí estancado en el chaval este que quería que habláramos de los Pig & Play. Pues nada. Pues bueno. Hasta luego, Bueno, pues vamos a invitar ya a la gente de Mi Peltopía que ya están por aquí. Espérate porque he tocado donde no era. Aquí están. Madre mía, diez personas. Si es que... Cuando hay calidad. Molaría que me hiciesen la cobra. Estoy esperando que no había esperado. Hola. Buenas. Buenas. Muy bien. Cuadrando el plano. No sé. Dame la diadema. A ver, a ver. Espérate, apaños, apaños. Ya vamos a poner una diadema el móvil. O sea, ya. Yo apoyo esto con un cepillo. Con un cepillo. Con un cepillo. Con los puros. Ya, ya. Ya sabes, ¿no? Ya sé que se espera. No, bueno. A ver, espera. Venga, ahí, ahí. Ahí. Tienen un... Todo, todo. Sí. Que funciona cuando quiere, pero por lo demás... Ahí me falta. Ahí está la equipación. ¿Estamos ya? ¿Estamos ya? Sí, estamos. Creo que se me escucha del fondo. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Ponemos cascos? Sí, sí, sí. No da mucho por culo. Seguramente. Seguramente. A ver. La posición de la peana. Venga, a ver. Ahí. Perfecto. ¿Para tú? No, no. Por la posición. Claro. Bueno, en esto. Claro. Bueno, vale. Claro. Claro. Izquierda, derecha, barrio. Ya sabéis. Vale. Pues ahora además tenemos micro. Entonces es posible que incluso se escuche mejor. Sí, sí. Se escucha estupendo, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo se puede? Esto, de momento, ya está siendo el mejor que se ha hecho hasta la fecha. Porque se escucha bien, ¿eh? No sé qué quiero decir. Pues bueno, la mayoría de gente o conozco y tal. Pero bueno, aún así yo quiero presentar un poco quiénes sois. Lo hago siempre con todos los invitados. A ver qué. ¿Qué se presenta? Eso, que os presentáis vosotros. Ah, nosotros. Vale, vale. Claro, pensaba que te refieres a que nos ibas a presentar. Y digo, vale, mejor que no lo hacen nadie. Pues ahora. Bueno, pues somos Napier y Lorena. Y pues pertenecemos o somos, no sé, ¿cómo se dice ahora? Directores. Bueno, tiembres del canal Mi Peltopía. De YouTube, de Twitch y de... Bueno, sobre todo YouTube. Así que nos dedicamos a los juegos de mesa desde hace cuatro años. Va a ser cuatro años. En noviembre, en diciembre. Y nada, nos unimos. Ya son unos pocos. Hay gente que cumple más. O sea que... Sí, bueno, claro. En todas partes. Mira, los CEOs, está diciendo José. Los CEOs de Mi Peltopía. Eso, perfecto. Y los CEOs también. Y los CEOs también. Cuando es por tema de audiovisual y tal, ahora se dice showrunner. showrunner, que es como un mamólogo. Ojo. Yo con lo de salud, todo. Lo de runner para otro. Bueno, y cómo surgió un poco, contarnos, cómo surge la idea de hacer un canal de YouTube sobre juegos de mesa. A lo loco, básicamente. Creo que te pertenece a ti. No, explícalo tú, que siempre lo explico yo. Y aprovecho y abro la puerta que... Venga, vale. Perfecto. Perfecto. Es que tenemos que estar aquí a rejuntados. Y como estáis viendo, justo los ordenadores están detrás. Y es un calor de morirse. Sí, ya imagino. Pues, básicamente, aquí el tumbado de Napier hizo un canal de YouTube propio que se llamaba EscarnaPier, por aquel entonces. Y hacía un poco de todo. Jugaba Hearthstone, hacíamos ludo viajes o viajes en general. Y nos compramos la expansión de Mysterium. La primera o la segunda, ni siquiera me acuerdo. La primera, la primera. Y dijimos, joder, pues si es parte de nuestro ocio, ¿por qué no lo enseñamos en el canal? Pero, en plan, yo no hacía nada en ese canal. Y, joder, pero tienes que salir conmigo, no sé qué, no sé cuánto. Y creamos lo que era en aquel entonces, Murgiflando con Lore. Que era todo lo que tenía que ver conmigo. Pues, viajes o vacaciones y tal. Y cuando empezamos a subir más juegos de mesa, pues sacamos también... No, teníamos el nombre de sacamos el tapete o sacando el tapete. Sacamos el tapete con... Sí. Y de ahí nuestros tapetes. Y luego ya nos empezaron a aconsejar que mejor separar las cosas que lo de los juegos de mesa estaba gustando. Y se sacó todo lo de juegos de mesa. Literalmente. Se sacaron todos los vídeos, se resubieron a Mi Peltopía y se abrió Mi Peltopía. A lo loco también. Sí, porque se hizo todo en una noche. Porque al día siguiente nos íbamos a un evento y queríamos ir con el canal nuevo abierto. Así que en una noche editamos, reeditamos todos los vídeos con la nueva intro y lo volvimos a subir. Sí. La Virgen Santa. Por eso digo que Zumbados. Zumbados es una buena descripción para nosotros. Yo creo que sí. Lo importante es, ¿ese ordenador sigue con la misma tarjeta gráfica? Ese ordenador se prendió casi fuego. Claro. Ese ordenador murió hace... El verano pasado. Este verano no. El anterior. Y fue porque tuvo un pico de calentamiento que lo dejamos randerizando. Pero ojo, todavía duró otro año y medio después de esa paliza, ¿eh? O sea, no está mal. Había gente de calentamiento que ha salido a aplaudirle al balcón a esa ordenador. Es que fue increíble porque fue un pico de temperatura que lo dejamos randerizando y oye, ¿por qué no? ¿Y el vídeo dónde está? O sea, se había reiniciado y todo. Y nada, lo poníamos a randerizar y saltaba y dije, uy, esto huele a quemado. Y sí, era que había llegado a un pico y duró poco más de un añito luego. Nada más. Y con poca caña, porque si no sabíamos que el vídeo más largo de 10 minutos no era capaz de randerizar. Así que... Sí, mira, murió esa noche, pero luego estuvo dando espasmos año y medio. Igual sí, igual sí, no lo sabíamos. Con los excertores. Y bueno, ya lo habéis comentado, lleváis casi cuatro años liados con esto. Como he visto que ha cambiado, no solo cómo habéis evolucionado vosotros como canal, sino como el medio, digamos, que a la vez hay más gente que se dedica a hacer vídeos y tal, ¿cómo veis que ha cambiado? Uf, creo que ha cambiado principalmente lo que has dicho, que cada vez hay más gente y eso es muy bueno porque que haya más canales significa que se necesita más información o más publicidad para los juegos de mesa y eso indirectamente también hace, bueno, realmente directamente hace o demuestra que también el mundo de los juegos de mesa está creciendo. Entonces, creo que de cuando nosotros empezamos, íbamos con mucho miedo el tema de hablar con editoriales y tal, era impensable. Y ahora lo contrario es no hablar en una editorial. O sea, lo normal es irse a una cañita y llamas a Pac y oye, que vienes por Madrid, pues vamos a comer por ahí y tal. Es todo, es una comunidad mucho más pequeña y acabas haciendo amistades. O sea, es obligatorio hacer amistades, quieras o no, porque al ser tan pequeño y te encuentras en todos lados. Sí, y de gente para afuera, o sea, no de como canales, sino como yendo a eventos, lo notas de un año a otro, notas que un evento lo han hecho más grande, un evento no han cambiado de sitio, un evento se ha quedado ya sin aforo y no puede crecer más y ves que cada año hay más gente interesada en los juegos de mesa. De todo, o sea, más niños, más mayores, más familias. No sé, en Dau, ver la zona del Dauet, de los niños, con cola para entrar con los padres, dices, tío, es que realmente, claro, realmente está creciendo mucho y necesita mucha más visibilidad y mucho más espacio para todo. Sí, claro, es un poco lo que viene en TDN, que dices, todos los años hay apuñalamientos por conseguir una plaza en la... Sí, sí. Y eso que encima TDN, yo TDN no lo conozco, porque como le dais mucha caña al rol y yo todavía no estoy metido en esa droga, pero zona lúdica sí. Entonces, el local, o sea, el local, el sitio es el mismo. La ubicación. Claro, la ubicación es enorme y da igual, todos los años más gente. Pero TDN es una puta locura, TDN se llena el celular y se ponen también, se abren los hoteles del pueblo y se llenan igual, se ponen las tiendas de campaña y se llenan igual. Es una barbaridad. Es una locura. Es una locura. Sí. Y vosotros, vuestra evolución propia como canal, quiero decir, supongo que al principio yo, por ejemplo, ya me doy por vencido, yo sé que no voy a hacer una mierda mejor que esto que hago. Pero yo supongo que vosotros sí habéis visto cómo habéis mejorado en medio, en la forma de hacer las cosas, no solo en el trato o alrededor. Mira, nosotros... Eso es, perdón, ahora que dices tú lo que quieras, es lo que más discusiones ha tenido a la pareja. Porque obviamente somos personas totalmente diferentes, aunque nos quedamos mucho, pero claro, ella tiene su forma de trabajo, yo tengo la mía, ella tiene unos gustos de colores, que le gusta el rojo ese, ella no dirá ni que fuese un toro, a mí me gustan otro tipo de colores, claro. Entonces, poner en común un trabajo es muy complicado. Entonces ya podés decir lo que quieras. Pero es verdad que eso ha traído cola en casa mucho tiempo. Y sigue trayendo, vamos. A ver, quería decir que tenemos muy presentes los cambios que hemos ido teniendo. O sea, podemos contar temporalmente que primero se ha cambiado esto, luego esto, luego esto. Pero el cambio, cambio fuerte, lo vimos hace dos meses, no sé si hace dos meses, hicimos el especial 6.000 y nos pusimos en directo a ver los vídeos iniciales, los más antiguos. Y aparte de ver mis 14.000 cambios de pelo, de color, de corte, de largo y de todo, y bueno, y de Adri también, porque de pelado, de barba, con no sé qué, con perillas, sin barba, o sea, todos los cambios, empiezas a ver las distintas habitaciones donde has grabado una mesa, la otra mesa, sin lona, con lona, que si el... O sea, empiezas a ver todos los cambios que has... Que realmente, cuando grabamos con el foco del salón, por ejemplo, entonces, mecánicamente, sí, bueno, logísticamente, logísticamente, hemos cambiado muchísimo, también nosotros, o sea, la forma de enfrentarnos a un directo, a un vídeo, antes nos dábamos, a mí, un mogollón de vergüenza, entonces, la forma de explicar se cambia y todo va evolucionando. Y espero que sigamos evolucionando, porque yo, en ese sentido, soy mucho más crítico con lo que hacemos y me caso muy rápido. O sea, yo, por mí, lo de mi hipertropía, el logo de mi hipertropía, está hecho por mí. Sí. Y lo hubiese cambiado hace cuatro años. llevamos, no llevamos todavía los cuatro y ya lo hubiese cambiado. se ha cambiado, el logo, el logo no, pero el logo con la palabra sí que se ha cambiado ya una vez. Yo me caso muy rápido de lo que yo hago, porque como no tengo estudios, no siento que valga para eso y aunque a Lorena le pueda gustar y la gente me pueda decir que está bien, pero bueno, aún me convence. El logo de mi hipertropía no está tan mal. Quiero decir, está ahí el de más que Oca. Claro, siempre hay con lo que comparar, ¿no? Se puede estar peor, pensarlo. y, hombre, podíais disfrazar, el logo de mi hipertropía, disfrazarlo de cosas, como hacen ellos también. También. No está mal. Está la mitad de un color o con bufón de animal. invierno, yo qué sé. Con gorrito, con historia. Oye, gorrito ya les hemos puesto para una felicitación de Navidad. Para una felicitación de Navidad, sí. Del año pasado, de hace dos años, tenían gorrito de Navidad. Y luego, por ejemplo, es decir, el más claro ejemplo, ya lo habéis comentado que cada vez hay más gente también que haciendo vídeo y tal. El más claro ejemplo es que yo estoy haciendo esto aquí. y en plan, ya hay gente de más. Vosotros, realmente, ¿qué relación tenéis con el resto de canales? ¿Hay alguna anécdota guapa? ¿Hay pique? En plan, no sé, vamos por... Realmente, creo que el peor ejemplo para preguntar esto es a nosotros. Porque es cierto que tenemos relación con todos, o sea, con fase de mantenimiento del agujero Hobbit, con Piru vive a 20 minutos de casa, de coche. O sea, tenemos contactos con todos, pero realmente no tenemos una relación estrecha con ellos. Yo, sabéis, que ya me habéis visto ya más en los directos, soy especial, ¿vale? Soy un poquito borde o, no sé, mi humor es un poco estúpido y no le mola a todo el mundo y sé que no hemos hecho más migas con los canales. Pero aún así, siempre hay un buen rollo, siempre hay un respeto entre nosotros. Pues, el ejemplo es que yo ahora mismo no voy a llamar a Manu Hobbit, por ejemplo, de oye, ¿qué tal lleváis la cuarentena? Pero el día que le vea, pues me voy a tirar a su barba y me voy a tomar a besos. O sea, ese es el punto. Sé que, por ejemplo, hay otros canales que se han hecho más migas y tal, pero en nuestro caso somos más, por mi culpa, soy muy casero. Entonces, salimos solo a eventos, a quedadas así muy específicas. También es verdad que con la gente que tomamos más amistad va a muerte. O sea, por ejemplo, Nachete. Nachete es vernos y sí que de vez en cuando hablamos, sí que están los chiquillos, en cuanto nos dejan comentarios o hay algo así un poco más, esto, oye, qué tal, cómo va y tal. Hay cosas puntuales que sí que tenemos más relación, pero son muy puntuales. Y encima son difíciles de llevar porque lo que mejor relación tenemos es con Nachete. Video Wargamer. Y es que vaya nombre también se puso el tío. Pero claro, es de Barcelona, Da igual, es catalán. Entonces, de catalán a Madrid no nos vemos nada más que en el tau. Entonces, si estuviésemos más cerca sería más fácil. Pero claro, es muy complicado y es eso, que se hace difícil el tener más relación. Yo quería aquí que despotricara y en plan, pues sí, hacen una mierda de vídeos, no sé qué, algo en plan. No, mira, podemos poner un poquito de desaseo también. A mí una persona que me gusta mucho cómo hace las cosas y al principio no la soportaba hasta que la conocí fue a una. Porque una al principio en los vídeos lo decía, se me hacían súper pesado. Pero era porque explicaba muy claro. Claro. Y fue conocerla, ver que es una tía súper tranquila, es la caña, ¿vale? Porque tiene energía para ir a tomar. Pero cuando conoces a la persona entiendes qué forma te de vídeo hace. Y desde ese momento, o sea, una para nosotros y no tenemos nada de relación. Pero si, por ejemplo, el clínico lo jugamos el otro día y fue, pasó el manual para enseñar de una. Claro, a mí con una me pasa y con el club del dado que explican súper bien, son súper claros y tal, pero tienen coletilla. Y me doy preguntas rápido y entonces ya desconecto. Cada vez que empiezan la coletilla dices, ya lo has dicho otra vez. Claro. Pero sí, ¿cómo conté a dos? Perdona. Con de a dos también me pasa a mí y creo que ya lo he dicho alguna vez. Para mí, de a dos no debería de ser un canal de juegos de mesa. Creo que enganchan, o por lo menos a mí, me enganchan la atención de los vídeos, de las cosas que hacen. Entonces creo que son más youtubers que reseñadores de juegos de mesa. Yo les veo por ver de ser. Me da igual lo que expliquen. da igual. Eso también, pero eso y los demás, meh. Pero con eso sí hemos tenido ese rollo de columna, sobre todo al principio de decir, uff, que también se entiende que por eso explican también, porque van tranquilos, parte por parte, yo no sé hacer eso. Yo me toco un tiro antes. Y son formatos también diferentes. Al final, lo bueno también y lo bonito es que cada uno tiene su estilo, hace las cosas y ni mejor ni peor, sino diferente. Eso está claro. Hay veces que se dice, hay muchos canales. Mira, no, no hay muchos. Cada uno tiene su estilo, cada uno explica su tipo de juego y seguro que hay juegos que nosotros no explicamos y que sí que están en otro canal o al revés. Y yo me centro más en una cosa y otro. Incluso entre nosotros si hacemos dos veces el mismo vídeo, él va a explicar unas cosas y yo otras. Entonces, es que nunca sobran porque cada uno tiene su estilo, lo único que tienes que encontrar es o con quién te identificas o hacer un barrido y decir, mira, pues a estos me gusta verles jugar, a estos me gusta verles la explicación y sé que estos se hacen un directo de la hostia. Pues ya está, a cada uno ves lo que le te has que ver y ya está. Es que no hay que hacerse competencia, no creo que sea eso. No, yo decía que el único que sobra soy yo que ni siquiera explico juego. Pero también también mueves el mundillo, o sea, que cada uno aportamos una cosa. Realmente no podemos ser competencia los unos de los otros porque no hay gente todavía suficiente para ser competencia. y esto se ve, nosotros lo vemos muy claro en los grupos de WhatsApp o en los grupos de Telegram. Suscriptores que tengo yo que están al día conmigo de mi contenido, de escribirme, de lo que sea, yo estoy en el grupo de la Google Hobby y está esa misma persona y está esa misma persona, ese mismo suscriptor dentro. es que no es competencia. Claro, es que si esto fuese ya como los videojuegos que hay de todo, pero... Y además hay incluso lo que dice Adri, que una misma persona en los dos grupos en Telegram nuestro y en el Telegram de los Hobbits con la misma pregunta. hostia, realmente tiene prisa y quiere que alguien le conteste. Pues si habla en dos grupos de jugones tendrá más posibilidad de que le conteste. es que no, creo que no es una... Y yo le voy a contestar una cosa y a lo mejor otra persona le va de otro punto de vista. Pero no es ninguna, como he dicho antes, Leñe, que nos competencia. No debería serlo, realmente deberíamos apoyarnos más. No, si yo imagino que de este guay si yo era por sacar salsa, por buscar el movimiento. Y sí que es cierto que cada vez, bueno, cada vez menos en realidad, pero el contenido de los vídeos principalmente suele ser tutoriales, suele ser y tan, pero se centra mucho también en la publicidad. Supongo que esto a raíz un poco de que cada editorial va teniendo sus propios canales, sus propias vías y tal, supongo que evolucionará. ¿Vosotros veis que esto vaya hacia otros sitios donde creéis que pueda el tema? Yo creo que cada vez más en las editoriales creo que están viendo que tienen dos opciones. Una es tengo a un canal al que le mando todo y me hace la publicidad o me monto un canal. Entonces, el tema es llevando una editorial te pueden dar un canal, hay, por ejemplo, de Virsi, pero porque Benjar es estar en específico en eso. Dos tomates lo está haciendo ahora y lo hacen muy bien, pero es meterse en en un jaleo que no sabemos si todas. Entonces, nosotros lo que hacemos es, y por eso salió el formato de que va, es un vídeo de que a mí me lo manda Pac, oye, esto va a salir a tienda, yo lo pruebo, lo juego, es una partida que son 20 minutos, como tengo una reseña de 20 minutos. Me refiero a hacerte un de que va, explicarte rápido cómo funciona, en 6 minutos tienes un vídeo o en 5 y lo tienes puesto en YouTube, ¿para qué? Para que la editorial lo mueva, para que el autor lo mueva y si tú tienes la necesidad de saber de qué va ese juego porque lo tienes en la tienda, en la mano, un vídeo de 5 minutos sí te lo puedes plantear en la tienda a verlo, uno de 20 no. Entonces, fue eso, sacar un formato mucho más ágil para juegos que quizás no necesitan un tutorial y creo que eso va a ir en aumento por nuestra parte porque cada vez hay más editoriales, más novedades, más juegos, no se puede dedicar tanto tiempo a cada uno de los juegos. Y realmente también el público y los juegos de mesa llegan cada vez a más gente y no, quiero decir, tienen muchas más ventas un filler que un euro durete o una cosa así y entonces tiene mucho más sentido. Entonces, claro, es que el ejemplo claro es siempre lo ponemos el virus. El virus, ¿por qué es lo que es? Porque todo el mundo se ha iniciado en el virus. Da igual quién sea, si se va a ser el virus o sea el carcasones, pero yo estaba currando el verano pasado en un hospital y todas las enfermedades tenían el virus, todas. Y tú le preguntabas si sí, el mejor juego de mesa. ¿Pero tienes algún otro? No. ¿Qué hay más? Pero es eso, cada vez hay más gente que entra en un mundillo y las opciones están claras. Carcasones y en el caso de algo más pequeñito que nos cuesta tanto, un virus. Entonces, lo ves ahí, llamativo, bonito, caja pequeña, dos duros, pues virus para casa. Claro, es que realmente... Tengo por aquí apuntar más cosas, espérate. Ah, bueno, madre mía. ¿Qué hora, Son menos 20, pero... Hostia, vale. Es que tengo un minijuego y hago unas preguntas fijas siempre al final. Entonces, si está diciendo David que qué juego es ese del virus. Está muy guapo, va. Va de colocar unas mascotas en unos sitios, está muy chulo. Tiene dinosaurios, tiene dinosaurios. Vale. Normalmente dais la opinión, quiero decir, una de las cosas que más me gusta de mi peltopía es que lo que comentan a pies de que, bueno, puede resultar borde o lo que sea, pero realmente da su opinión de las cosas y de ahí os mojáis cuando dais la opinión de juegos también. ¿Habéis tenido alguna vez represalias de editoriales? Quiero decir, porque gilipollas diciendo ¡No tenéis ni puta idea! ¡Ese juego es mejor! No, no, eso está claro. Eso sí, eso es una opinión. No, creo que que nunca hemos tenido problemas con ninguna editorial que nos haya dicho esto no me gusta. ¿Por qué? Porque yo siempre o intentamos siempre que vamos a hacer o siempre que un juego no nos gusta yo primero lo hablo con la editorial. Mira, oye, he probado tu juego y me ha parecido esto, esto y esto. El ejemplo que ponemos siempre es Anacroni. Anacroni nos lo mandó Camilo Álamo coste cero perfecto, ¿vale? O sea, eso creo que no es novedad. Fue jugado a dos y fue como no. Y me dijo Álamo pues pruébalo pruébalo a tres que a tres mejor. Y lo llevamos a una quedada de colegas a tres y no. Y tampoco. Y fue como Álamo esto me parece el juego si quieres te lo mando de vuelta y ya está. Me dijo no, no, quédatelo tú has perdido tu tiempo en dedicarle al juego y prefiero que no me saques una reseña no porque critiques el juego porque yo la venta la voy a entre comillas tener sino porque te vas a exponer que a quien sí le gusta porque es un top te vaya a dar caña y fue como pues perfecto y entonces en ese caso sí lo evitamos cuando es el caso de que a los dos no nos gusta si hay casos que en parte sí en parte no pues ahí cada uno da su opinión y ya está. El ejemplo que pone Tamara por ejemplo es que si nosotros decimos que sí que nos gusta un juego ya no te voy a poner a Negroni pero que no nos ha gustado nada, nada, nada pero en el vídeo todos son cara bonita decimos que sí que tal y que cual realmente es lo que decía antes la gente que nos sigue que se fía que sabe más o menos que los gustos son más o menos los mismos que los nuestros se va a ir a comprar ese juego y va a decir pero qué mierda me has dicho pero realmente qué opinión no estás dando del juego es que este no es tu tipo de juego incluso al revés hemos dicho algún juego que no nos gusta en el top de secciones o algo así nos han dicho venga a intentar probarlo que este es de vuestro de vuestro estilo no sé qué no sé cuánto porque nos tienen ya localizados en un tipo concreto de vídeo que o sea de juego que normalmente no nos gusta pero claro si decimos que sí y luego es que no realmente que estamos haciendo engañar entonces ¿para qué? pero es que realmente mi forma de pensar puede estar equivocada pero yo no trabajo para las editoriales aunque son ellas las que me den el trabajo por eso quien me manda los juegos yo no trabajo para la editorial yo trabajo para la comunidad entonces a quien no puedo fallar es a la comunidad si yo me invento una cosa si la he cagado porque son ellos los que me ven y si ven que la cago o digo cosas contradictorias es cuando me van a decir tú no eres de fiar pero lo que sea dejo de verte y a mí es esa persona quien me da el trabajo claro que a mí claro que a mí una editorial me manda un juego es dependiendo de mi número de suscriptores ¿vale? de normal se fijan en algún número del canal si yo pierdo una persona es una persona menos es un número menos en eso que se fija en la editorial entonces realmente quien me da de comer por decirlo de alguna manera o que me da contenido es el que nos ve si no está y lo pierdo yo por ser un poco hipócrita pues no puede ser eso es lo que no nos podemos permitir y es que no tiene sitio y al final que siempre resulta una cosa subjetiva es decir pues mira es que no me ha gustado es que tampoco con grupos diferentes pues funciona es que al final y bueno para que no se nos eche demasiado el tiempo encima hay un tema que sí quiero tratar con vosotros este año vais a sacar el Dungeon Crafter o Crafter Dungeon Crafter sí que miedo yo se me había olvidado ¿cómo decidí en un momento dado decir pues vamos a sacar un juego es la primera vez que entráis en el tema editorial ¿teníais alguna experiencia previa? a ver a ver esto es complicado la experiencia que nosotros tenemos de editorial es la que tenemos de hablar con las editoriales entonces cada una trabaja de una manera entonces yo y ella con nuestra forma de ser me quedo con lo que más me gusta de GDM me quedo con lo que más me gusta de Mandito lo que más me gusta de Devil lo que más me gusta de Dos Tomates y con Napa nos gusta mucho cómo trabajan además son amigos o sea nos conocimos en las Heroes Comic Con sí y hace cuatro años y desde ahí del tirón fue entonces claro ellos querían sacar la línea en cubito y tal tenían varias ideas estaban hablando con varios creadores y pues como siempre me gustaría tener un Roland Roy o me gustaría tener un tal fue como pues mira yo tengo esto a ti no no que va que va fue bajo pedido fue Paco además fue Paco fue Paco de hecho yo creo que yo estaba y tú esa tarde no fuiste o estabas o estabas en la terraza o algo así no lo sé sé que tú no estabas en el momento en el salón y dejó caer ay pues igual ahora con todos los Roland Roy usted tener algo así en el catálogo así como se le cayó un poco y yo me quedé con la copla y de camino en el coche digo tú pues no que ha dicho Paco que quiero un Roland Roy que quiero un Roland Roy y este que se le enciende la bombilla así con poco ¿sabes? pues ah pues mira pues no sé qué pues puede ser de esto no sé qué bueno todo el camino hablando bueno todo el camino no 20 minutos pero hablando y la cosa se quedó ahí y la mañana siguiente yo que me levanto y yo ya estaba levantando y a Adri no está y le veo en el salón con la mesa llena de papeles con el cuaderno las 8 de la mañana eh tampoco te digo Adri ¿qué haces? ven vamos a jugar vamos a jugar claro no tenía ningún juego montado porque no sería la primera vez que me levanto y un juego en la mesa pero vamos a jugar ¿qué estás haciendo? y que fue un juego que poco salió de ahí o sea en el segundo turno nos dimos cuenta que no servía para nada realmente pero es la base realmente el juego no salió de la mecánica roll and grey el juego salió de la temática de vamos a ser la gente maja que le dé tras tras a los héroes y en base a eso dije ¿cómo? es lo único que no ha cambiado y ahí hemos cambiado las trampas bueno desde este llevamos un mogollón de tiempo porque aunque entre comillas los autores somos nosotros no hemos hecho nosotros el juego 100% Paco y Adi están ahí a saco y le dan un mogollón de testeo quedamos casi todas las semanas bueno ahora complicado era todas las semanas o semanas sí semanas no aprobarlo y a cada uno se nos ocurrió una cosa se cambiaba se veía si sí o si no y ha sido constantemente cuatro cabezas pensando que aunque la idea sea nuestra no ha sido el trabajo de nosotros dos ha sido el trabajo de los cuatro y hay un apoyo también por parte del editor y si vamos tú estás loco tú lo pierdes luego ya o sea que la verdad que eso estaba muy bien no sé cómo trabajan otras editoriales en este caso sé que ellos se dejan los cuernos porque están empezando y su forma de ser es que los juegos son suyos y le tienen que dar todo el cariño y todo lo que está en su mano entonces fue por eso como surgió y claro el problema de eso es que claro ya en ese momento pues te va a dar otras cosas y por eso surgió lo de Classics Games Daniel Crafts seguramente salga como Classics Games en vez de como Lorena y Adrián porque como ellos con el curro el niño y todo que no tenían tiempo pues fue como si no tenéis tiempo y a mí me sobra yo sé hacer básicamente lo que se hace en ordenador pues me encargo yo de las campañas entonces fue unir fuerzas lo que ellos tenían de recursos más lo que tenía yo lo juntamos y está saliendo a ver cómo sale hombre va a salir bien si piensa que en 2020 ya todo va en alza quiero decir a peor no podemos ir bueno a ver no hablemos muy alto pero a peor no podemos ir claro pues si os parece vamos a empezar con las preguntas cortas son preguntas rapiditas vale la primera podéis responder los dos como queráis vale se habla mucho del tema de con qué juego recomendarías para alguien que se quiere iniciar en los juegos de mesa vale partimos de la persona de que una persona a la que odia te dice oye que quiero empezar con los juegos de mesa qué juego le recomiendo o sea le odio y es su primera partida efectivamente Ana Cronin caro caro sesudo y hermano al ojito para ti entero le regalo mis papias sí yo es que iba a decir pero es que le voy a recomendar y a la gente le gusta yo para mí yo le mandaría aventureros al tren pero es que a la gente le gusta no vale no vale vale a qué tipo de juegos suele jugar hombre esto la gente que sigue el canal más o menos tiene controlado pero bueno por si hay alguien aquí por mí normalmente Eurogame sí sí yo creo que es casi todo Eurogame y venga vamos a incluirlo últimamente que se nos olvida y están en alza abstractos es que está Macarena aquí que es la que os pema en directo abstractos abstractos y en plan vale vale qué juego os encanta pero soy un horror jugándolo todos eso es mentira me levanto y me voy tengo que decir desde aquí en directo que lo sé para todo el mundo le habremos echado 20 partidas al Montana 15 no he ganado ni una ni una y todavía dice no si me va a mover digo pues entonces qué quieres dejarme inconsciente no Montana se me da muy bien creo que es uno de los juegos que puedo decir que se me da bien pero especialmente bien no se me da ninguno y especialmente mal Lorenzo y Magnífico me encanta pero se las lleva todas yo el Montana es un juego que me encanta que no sé por qué no ha salido en español porque es muy sencillo de jugar y pica muchísimo siempre es el típico juego que te deja el regusto de quiero que lo puedo hacer mejor y si juegas con Lorena nos han corregido en el chat y tienen razón no hemos nombrado los Roland Wright y sería el tercer grupo de juegos que nos gustan es que somos los tontos de los Roland Wright y lo damos por hecho pues no lo damos todos estamos intentando hacernos con todos los Roland Wright que existe pero es complicado yo tengo ahí el catán de dados que está descatalogado con unas malas os lo cambio por el anacrón bueno vale ¿qué juego habéis sentado diciendo uff esto va a ser una mierda y luego os lo habéis pasado como enano ¿qué tal? ¿lo jugamos en Mallorca? en Mallorca en Neverwinter ¿no os veis de aquí sin jugarlo? se enteró Francini de que no lo habíamos jugado y dijo no, no, no tenéis tres días aquí y en algún momento os lo voy a sacar y de hecho fue la misma tarde que nos íbamos la misma mañana del día que nos íbamos jugué de culo pero me divertí muchísimo no pensaba yo que no sé me recordó un poquito al Stone Age ese punto de tirar dados de azar de a ver qué sale a ver qué sale me moló me hizo mucha gracia estoy de acuerdo contigo pues vamos si queréis al minijuego al minijuego que hoy he preparado el juego chorra siempre y el que hoy hoy he preparado ya lo había hecho antes no el mismo pero el mismo formato que se llama el destruye pareja cuando venga como estáis juntitos en la en la camp señalado uno al otro el juego consiste en que yo hago una pregunta y vosotros decidís cuál de los dos lo es más vamos a poner un ejemplo quién tiene más AP entonces os señaláis y si así estabais aquí preocupados y no lo veis pero dos habitaciones en la campana está el salón está mi padre y la está señalando molaría que diga Lorena que se escuche vale quién tiene más efecto líder una de acá y otra de arena pero os compenetráis y sois buena pareja si una tiene AP y el otro le dice lo que tiene que hacer pues más o menos sí sí efecto líder hasta el juego es que no son cooperativos el Lorenzo se acaba yo a la suya diciéndole lo que tiene que hacer hace esto que consigue el punto o sea que sí ahí peco yo bastante de eso vale quién suele ganar más partidas entre vosotros dos vale está mola quién se pica más jugando la primera hombre yo me lo tomo muy en serio muy en serio yo voy a molaría que esto fuese un tema de discusión no pues yo me pico más no es que creo que también depende un poco del juego o del momento a lo mejor hay juegos que a lo mejor yo pienso que voy ganando otra vez o en momentos de la partida cuando yo voy ganando y él en la última ronda me adelanta en puntos me revienta y me sienta muy mal por ejemplo pero en otros en otros casos pues a lo mejor es un poco sí compenetrado lo que hemos dicho depende mucho de los juegos vale esta me encanta a ver un seguidor os pide el favor de que le firméis una nalga vale es su sueño insiste mucho quién termina cediendo primero es que no me tiene que decir ni por favor llamamos a un tatuador ahora mismo tú no te vas a decir de hecho creo que en el último sorteo de Tipe se ofreció que alguien nos dijo pues este mándamelo firmar dice no el próximo evento que te vea si quieres te firmo no sé qué dijiste si quieres te firmo el culo o sea se lo he ofrecido ya no hay que pensárselo salió de Napier vale entonces vamos bien vale Xavi Garriga se ha creado un TikTok para darle un aire fresco al The Beer News es que esto es una broma recurrente o invita a uno de los The Beer News para que expliquéis con él un juego ¿quién se equivoca haciendo la coreografía? yo bailo muy bien pero lo digo por el tema de TikTok no por la coreografía yo todo lo que es redes sociales o sea creo que diría que al TikTok iba yo en lugar de él no es que se equivoque es que no va quizá vamos a poder oír la respuesta pero firma culo o saque suena habría que ver también cómo es el TikTok de Xavi Garriga yo a mí me encantaría verlo vale esta el Titanic se está hundiendo ¿quién de los dos se queda con el tablón de madera? ¿yo? hombre tienes jodido el menisco se te sale el dedo del pie yo floto tú como se te salga te hundes no yo creo que compartiríamos así como lo que se supone que deberían haber hecho de verdad yo me iría con las focas ahí pero soy un poco caballo vale y la última ¿vale? lleváis un invitado al canal ¿vale? un auto de juegos y os dice que el último juego en pleno directo se pone a recriminaros que el último juego que os dio para que lo reseñasteis hablasteis mal de él y se pone muy farruco y empieza de mala y tal ¿quién le da la primera hora? es que no creo en la violencia yo le metería el juego por el culo es que no no, pero seguramente cogería el juego y le diría toma, aquí lo tiene es que me da igual no, no, no no soy una persona o sea, me tienes que sacar mucho de mi casilla para para que sea violento pero no sé lo mismo hago que me caigo y le meto un cabezazo o sea, también depende depende del momento yo creo que también somos bastante capaces de mantener la compostura pase lo que pase en un directo o sea, hemos tenido algún sobre todo por el chat algún infiltrado por ahí y hemos tenido bastante controlada la situación o sea, creo que seríamos capaces de terminar el directo y decir oye tío, creo que no era el momento de hablar o yo que sé algo así pero en fantasía hay una segunda parte venga en el directo se ve perfectamente como escondéis y el cadáver tras la lona ¿a quién le olvidó apagar la cámara? vale, apagar la cámara vale uy, si supiese la de escenas eliminadas que hay en los vídeos grabados eso sí porque yo cuando acabo ya he grabado entonces me pongo a hacer si me pongo al tanto real o hablar solo muchas formas falsas vienen de antes o de después del vídeo o sea, no del durante entonces los dos minutos que tardan se van a apagar la cámara sí hay sí entonces sí posiblemente pues sea pues esto es lo que traía yo para vosotros si queréis responder alguna pregunta mientras mientras esto se acaba es que Instagram te deja una hora emitir una hora a la hora ya Instagram se da cuenta de que te estás poniendo cansino y dice venga a tomar por culo entonces ¿cuánto rato nos queda? nos quedan tres minutos que si la gente quiere preguntar cosas o lo que sea están diciendo los cabrones que los vídeos no los ve nadie pero siempre los ve la misma y había ahí diciendo los Watson 5 diciendo 26 hoy récord no sé qué bueno pues venga si alguien quiere decir algo por eso mira por eso la lona es cada vez más grande por eso tuvimos que quitar la cara de detrás porque ya no cabían tantos cadáveres no pero hace poco tuvimos un clip también en en Twitch precisamente hablando de cadáveres que yo hablé del asesinato en Hong Kong pero hablé de sin decir el nombre dije asesinato a 14 personas yo fui la loca del asesinato a 14 personas y dije esto sacado de contexto puede ser muy malo y efectivamente me encargué de una partida con 14 personas pero el asesinato a 14 personas ahí tuve unos pocos cadáveres ha puesto por ahí Dan Titán que vendáis vuestro juego en 30 segundos y luego una persona ha dicho que quiere una pelea a cuchillo entre Napier y yo porque a mí sí me gusta el Coloma vale nos vemos jugamos un Coloma mejor y luego de ahí vemos las diferencias y luego decides a ver el daño en que hace en 30 segundos pues es un Roland Wright en el que tienes que hacer tu marmora para evitar que entren los malditos héroes ya está es que es eso con un arte brutal ilustrado por Corbella por Lanza y por Arenas lo top de top que hay español con algo de interacción caja cuadrada vehicular que va a pegar perfectamente conectados entonces si tienes la primera parte quieres la segunda siempre y bajo en precio porque es el mismo formato de caja o sea que baratito yo os vendo ya la expansión si queréis la idea para la expansión consiste en el juego de no dejarlos entrar de poner las cosas jodidas en la en la mazmorra a mí se me ocurre que ya en la taberna puedes empezar a emborracharlos para que vayan ya cuando lleguen las mazmorras vayan ya tocados que podría estar bien podría estar bien ahí en fase hasta ver quién llega sí a ver quién llega peor que le vaya bajando la vida que no vaya en línea recta y sea como todas las últimas no estaría mal no estaría mal quedan 27 segundos si queréis venga a ver 27 pregunta rápida va ahí alguien que pues nada corazones corazones es que normalmente digo quién viene la semana que viene pero no me acuerdo entonces creo que es David voy a tirar de memoria creo que es David el ilustrador de virus que ahora acaba de sacar Extinction creo si no venid bye la semana que viene la semana que viene y no se va a tirar de memoria y no se va a tirar de memoria se va a tirar de memoria Gracias.